Esta es la otra cara del amor. Hay personas que no tienen nada que festejar esta fecha. En este Día del Amor quiero hablar de tres mujeres sobrevivientes de violencia de género, que al compartir su experiencia de vida y convertirse además en activistas, han logrado un cambio en nuestro país. Gracias a la saxofonista Marielena Ríos, que fue víctima de un ataque con ácido, levantó la voz e inició una lucha desde 2019, se aprobó este 8 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Malena, que reconoce la violencia ácida como intento de feminicidio y castiga estos hechos con hasta 12 años de cárcel. Pero también está el caso de Mía, ¿la recuerdan? Fue apuñalada 47 veces por su novio de 17 años en Chihuahua. El hecho provocó que se aprobara la Ley Mía para sancionar a menores de edad por tentativa de feminicidio. Y está la otra historia, la de Olimpia, que trascendió a nivel federal y gracias a que ella compartió su experiencia, logró que se reconociera como violencia digital el compartir fotos, videos o contenido íntimo sin el consentimiento de las partes involucradas. Esto se castiga hoy en día con una pena de hasta seis años de cárcel. Lamentablemente, todos los días damos a conocer historias de víctimas de agresiones por parte de su pareja. Y si no me creen, ahí van unos datos. La violencia sexual es la más común entre los adolescentes. Cinco mujeres al día son víctimas de violencia digital. Y 55% de los feminicidios son cometidos por la pareja.